En comisiones sextas conjuntas en el Congreso de la República, aprobaron en primer debate el proyecto de ley de modernización del sector TIC, donde la televisión pública sale fortalecida con la modificación de artículos que defienden sus intereses. De los 49 artículos aprobados por la ley de transformación del sector de las telecomunicaciones, por lo menos tres dejarían favorecida la televisión pública regional. Por ejemplo, se incluyó que los operadores públicos del servicio de televisión mantengan contraprestación tributaria y que se prevé la autonomía administrativa en materia de producción, programación y comercialización. Podemos decir que contamos en este momento, en el primer debate, con los recursos que nos ha entregado siempre la Autoridad Nacional de Televisión. El 10% de esos recursos que nos van a entregar a partir de cuando se sancione la ley, van a poder ser utilizados en funcionamiento de los canales públicos. Las modificaciones son fruto del liderazgo de la gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura, en defensa de los intereses de la televisión pública regional, quien entregó propuestas y modificaciones al proyecto de ley número 152, que permitirán garantizar recursos y autonomía para los canales regionales. Podemos decir de verdad que se está haciendo un trabajo serio, juicioso, y resaltamos nuevamente la labor de los congresistas antioqueños. Ustedes están cambiando el futuro de este país. La ministra de Telecomunicaciones, Silvia Constaín, asegura que el articulado aprobado hasta ahora entrega garantías para los canales públicos regionales, evita el monopolio de la industria, pero garantiza la modernización del sector de las telecomunicaciones. Este proyecto de ley sale fortalecido, la televisión y radiodifusión pública, es uno de los elementos de los que mencionaba antes, que construimos sobre discusiones pasadas, así que la televisión y radiodifusión pública hoy también tienen motivo de celebrar. Sin embargo, al inicio del debate, la bancada de la oposición se retiró del recinto, aduciendo falta de garantías para la votación del proyecto. Cuando retornó la calma, se inició la votación hasta aprobar 49 artículos. Ha sido aprobado el proyecto de ley número 152 de 2018, el Senado número 202 de 2018, Cámara, por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El proyecto de ley 152 que busca modernizar el sector TIC se tramita con mensaje de urgencia, por lo que la próxima semana será estudiada en plenarias del Congreso. Esperamos pasar con todas las modificaciones que hoy surtieron. La segunda ponencia, hemos sido ratificados como ponentes por el señor presidente desde la plenaria y bueno, esperamos contar con todo el apoyo del Congreso. Por ahora, el trámite del proyecto de ley de modernización de las TIC también aseguraría recursos y regulación para promover el desarrollo de contenidos multiplataforma que promueve la cultura y la identidad nacional y regional, una garantía que no aparecía en el fallido proyecto del gobierno anterior ni en los primeros análisis del texto aprobado hoy. Consecuencia, ha sido aprobado el título del proyecto. Gracias.